Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar sugerencias en Messenger. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a nuestra aplicación como tal. Listo. Una vez aquí entonces, por ejemplo, si cuando te diriges a personas te aparecen pues las notificaciones o sugerencias, pues lo que te recomiendo hacer simplemente es que desactives la opción en donde pues tengas como tal sincronizado tus contactos, ¿no? Entonces vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda, presionamos las tres líneas y aquí tenemos por ejemplo chat, marketplace, solicitudes de mensajes y archivo. Damos un clic en la redita de configuraciones y aquí pues entonces vamos a dirigirnos como tal a privacidad y seguridad y pues ya podemos eliminar como tal las sugerencias o simplemente pues desactivar la sincronización de contactos. Entonces de esta manera básicamente nosotros ya vamos a poder evitar las sugerencias. Eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. También si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides también regalarnos un enorme me gusta. Y pues sin nada más que decir hasta un nuevo video.